Tenemos unas 233 camas de cuidados moderados, son las camas de internación que tiene el hospital. Unas 82 camas de cuidados básicos, es el hogar de ancianos, que nosotros también, está bajo la jurisdicción nuestra. Tenemos 6 camas de CTI de adultos y 12 camas de CTI pediátricos. Para esa cantidad de servicios, con más de 30 especialidades médicas, nosotros despachamos en el servicio de farmacia entre 1.900 y 2.200 recetas diarias. Este volumen de recetas nunca ha mermado, siempre se ha mantenido en una cantidad estable. Sí puede ser, y reconocemos muchas veces, el tiempo que a veces genera el despacho o lo que genera la espera en el expendio de esa medicación. Pero como todo, siempre hay una explicación. Nosotros tenemos una conexión en la farmacia de sistema web, que es por cables de cobre, como hoy pueden tener en sus casas. Y estamos haciendo la transformación hacia cables de fibra óptica que pueda aumentar la velocidad de este sistema web para poder expedir más rápidamente la medicación. Pero nosotros tenemos un gasto de 7.400.000 pesos mensuales en la farmacia. De los faltantes que se han estado hablando, quiero decir que son 2.380 comprimidos, que corresponde a 13.000 pesos. Y que ese faltante puede corresponder tan simple como un error de tipeo en donde quizás en vez de escribir 20, únicamente escriben el 2 y después a la hora de poder regularizar el stock, ese stock realmente se encontraba en el stock general. Porque eso fue de una auditoría realizada en el año 2016, en la cual hace únicamente un estudio aleatorio y encuentra que en un faltante de 13 medicamentos, únicamente 13, 2.380 comprimidos. De este porcentaje del gasto que nosotros tenemos es nada más y nada menos que por debajo de un 0,08%. O sea que estamos magnificando entonces, corroborando todo eso de lo que se está hablando.